La corrupción creo que es el tema prioritario ahora enfrentar y nosotros estamos ahora también implementando nuestro modelo de gestión para dar prioridad. En efecto, el presidente Evo Morales en su discurso por los 13 años de gobierno prometió que Bolivia seguirá como líder del crecimiento económico en Sudamérica y cero perdón a la corrupción. En ese marco, el jefe de Estado aseguró que para este año se implementará una comisión interinstitucional de acciones inmediatas contra la corrupción, que intervendrá directamente a cualquier institución pública sobre la cual exista indicios de corrupción. Al respecto, el fiscal general del Estado respaldó dichas aseveraciones y sostuvo que se busque recuperar la confianza de la población boliviana. Celeridad a la resolución de todos aquellos casos que están involucrados en temas de corrupción. El tema de justicia es una tarea pendiente de todas las autoridades para luchar, para mejorar la imagen de la justicia, los resultados de la justicia, transparentar los resultados de la justicia. En el proceso de implementación del nuevo modelo que nosotros tenemos, hacemos ese esfuerzo de mejorar, transparentar y generar confianza y seguridad en toda la población a los servidores de justicia. Cabe destacar que desde que ligó el presidente Evo Morales al gobierno, se fue enfrentando el tema de la corrupción contra personas que sean o no militantes o autoridades.